...yento seguido del gallino, oh, picao, Lili Samanigo Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Rona, Rona, voy, voy con usted Rona El Saavedra, mi hermano Yo con miles cantaderas, en toda la patria entera, se ven de seco herraro Y tú eres mi paisano, hombre de mucha valía Que haces la travesía, por respaldar a la empresa Y es que cosas como esa te canta el guardián de la bahía Rona El Saavedra quisiera Rona El Saavedra quisiera decirte con mi folclor Que hay que hacer una labor en pos de las cantaderas Levantar nuestra bandera para poner un ambiente Aplaudir cada torrente de mi tierra interiorana Si el canto de mejorana le ha gustado a mucha gente Rona El Saavedra Rona El Saavedra Rona El Saavedra Rona Si el canto de mejora sender Rona El Saavedra Con mi familia Todo ser que me llegaba Yo le decía ven acá La botella donde está Me da un traguito mi hermano Pero si no es herrerano mejor no me brinde nada ¡Ey! Lili tomaba herrerano Lili tomaba herrerano Y yo le digo ron abuelo Porque logro ese anhelo De dar el verso en la mano El ron que es herrerano Me llena de alegría Y me brinda simpatía Y alegra tanto el torrente Para cantarle a la gente Bella de la patria mía ¡Qué bien damas y caballeros! Para cantando los versos Póngale los firmas a través del festival Viene entonces el gallino ¡Picao! 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 Aquí está Alcario Camaño, aquí está Alcario Camaño, yo no sé por qué razón, es grande de corazón, pero es chico de tamaño. Aquí viene el desengaño de todo Panamá, amor a la realidad, estimado compañero, y empiece usted primero para ver cómo nos va. ¡Ay! Para ver cómo nos va, para ver cómo nos va, hoy me dice Samaniego, y voy a ascender el fuego del verso que se me da en todo mi Panamá. Arcadio siempre interpreta, y como soy un poeta, aunque no soy veterano, y no te preocupes tanto que el santeño me respeta. Sí, lo respeto, señor, sí, lo respeto, señor, lo respeto a este nomás, Alcario, que en Panamá le ha dado vida al folclado. Pero escúcheme, señor, usted que canta bonito, y ya está, jovencito, le voy a dar un consejo, donde brama el toro viejo, se apartan los terneritos. ¡Ay! Yo no soy un ternerito, yo no soy un ternerito, yo soy Arcadio Camaño, que aunque le parezca extraño, improviso al infinito. Y yo tengo el requisito del verso fino y parejo, he tenido los consejos en esto de improvisar, y yo puedo amansar a este toro, toro viejo. Yo lo veo muy enredado, yo lo veo muy enredado, yo no sé de qué le pasa, puede irse pa' la casa, oiga al niñito malcriado, el verso improvisado. Lo hago de esta manera, que se embellaque el que quiera, con el micrófono, hermano, en veragua canta Tano y lo demás es chechera. ¡Ay! Mi memoria se agiliza. Mi memoria se agiliza, oiga Lili, veterano, en veragua es canta Tano y Camaño el que improvisa. Mi cerebro se nectriza en este hermoso lugar, no me vas a provocar al compás de este torrente, que si me pongo en ambiente, nunca me vas a aguantar. Te vas a romper el pecho, te vas a romper el pecho, a punta de manotón. ¿Qué te pasa, muchachón? Con esto me está tomando los nechos, me vas nombrando, de un precio, bancario Camaño no. Ya la vaina se empezó, San Lustiano está sentado, pero el que tienes al lado, hasta ahí, usted llegó. ¡Ay! El santeño está dolido, el santeño está dolido, está dolido el santeño, porque a este pequeño veragüense nos han jodido. Vino uno de elegido, que se cría la maravilla, yo lo puse de rodillas, para que respete un hombre, hoy le menciona mi nombre y duerme con pesadilla. Estoy un poco cansado, suena, suena mejor Ana, y tengo que cantar mañana, y todavía yo estoy plantado. Este que tengo al lado, Paguetián de la Bahía, que tiene sabiduría, que no escala los petaños, tú cantas una vez al año, y yo canto todos los días. ¡Ay! Vieron con su verso rancio, vieron con su verso rancio, en el verso bien lucido, cuando lo tengo jodido, le echan la culpa al cansancio. De ellos no me distancio, de ellos no me distancio, porque digo desde luego, oiga amigo, como un fuego, yo soy improvisador, y canto en el exterior, donde no vas a maniego. El exterior es valía, el exterior es valía, pero tiene por venir, y si yo quiero ir, yo voy con la plata mía. El guardián de la bahía, mirando a este muchachito, que improvisa, pececito, que canta bien el ponclar, que merece el honor de ver agua por su grito. Yalili ya se me echó, Yalili lo se me echó, y me estaba provocando, yo no sé qué está pasando, que ahora me cancanio, no improvisa como yo. Por eso Arcadio promete, por eso Arcadio remite, por eso improvisación, este no ha montado avión, ni siquiera de juguete. No se ría compadre Tano, no se ría compadre Tano, sabiendo que usted es la clave, que yo voy llevando suave, cuando canta su paisano. Tengo el micrófono en mano, le doy las gracias a Dios, de la fiesta, que se dio, señores, por la sonrisa, si te meto una paliza, el que queda mal soy yo. ¿Quién me mete una paliza? ¿Quién me mete una paliza? Este vive de un engaño, y sabe bien que Camaño es un hombre que improvisa. Todo eso sintetiza, todo eso sintetiza, que tengo verso muy bien, Camañego está muy bien, vamos a dejarlo ahí, que tú vas pa' Tano, sí, y yo voy para Darien. Con esta ya me despido, con esta ya me despido, con este verso excelente, pero me doy de la gente altamente agradecida. Oigan bien lo que les digo, se estando con mucho trino, yo les pido al Dios divino, pero se van de uno en peso, que cuando van de regreso Dios los cuide en el camino. Gracias a Tano Mojica, gracias a Tano Mojica, y a este público presente, que vino a poner ambiente. Todo eso significa que el folclor se multiplica, en este hermoso lugar, los quiero felicitar al compás de este torrente. Gracias público presente, por venirnos a acompañar. ¡Falta un poquito Camaño, falta un poquito Camaño, somos improvisadores, que cumplen con sus labores, aunque han pasado los años. Mira, que yo no me extraño de la décima, en verdad, en pedido Panamá, del público distinguido. Pido un aplauso nutrido pa' la piraña de sonar. La piraña de sonar, la piraña de sonar, que su talento se expande, es el trovador más grande que ha nacido en Panamá. Voy a elogiarlo ya, voy a elogiarlo ya, Lili tú eres veterano, y si hablo de salutiano, en esto de improvisar, lo tengo que respetar como amigo y como hermano. Yo sé que Arcadio Camaño, yo sé que Arcadio Camaño, muy temprano él llegó, y al público le brindó versos de varios tamaños. Yo con gusto lo acompaño, oh guardián de la bahía, yo canto bien la poesía, y un verso improvisado, si no estuviera resfriado, otro gallo cantaría. Ajá, bueno, ahí está el aplauso, para. Claro, no, es que ese refriado está pegando fuerte, si no díganlo a nosotros hermano, yo no voy a confundir nada. A mí me tomo quince días a punto de limonada y bombastilla, casi llamo a Toño para acabar a cantar una cantadera a torosí. El departamento de cuarta de la dinastía Crisóstol, y a través del festival 1540 hermano, queremos agradecerle a Lili Samariego, Arcadio Camaño, Salustiano, Talo Mojica, colega López Ovega, Humberto Atencio, por acá queremos agradecerle al ingeniero Ovinio Jesús, en la parte técnica, póngase cómodo porque viene la Super Ligoteca, a amenizar la noche festiva, claro que sí, en Fiesta San Juanera.